Durante 31 años, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca ha contribuido al desarrollo de la vida democrática en la entidad. Fomentando el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. A través de la Organización de Elecciones Libres y Periódicas. Para que todas y todos podamos ejercer un voto libre, secreto e informado. El IEPCO es un organismo público autónomo. Que tiene la gran responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las reglas en materia electoral en los dos sistemas vigentes en Oaxaca. Partidos políticos y sistemas normativos indígenas. El Instituto garantiza a la ciudadanía su efectiva representación en los espacios de toma de decisiones públicas. Implementando acciones afirmativas que impulsan la participación política de mujeres y personas indígenas. Y para garantizar efectivamente los derechos políticos de todas las personas oaxaqueñas. Cada una de nuestras acciones es diseñada tomando en cuenta las condiciones de desigualdad que afectan a diversos grupos sociales. La democracia solo funciona si participamos todas y todos. Y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca trabaja a diario para hacerlo realidad. Somos IEPCO y contigo seguimos construyendo democracia.